Gracias, así es. Aunque Alberto Ezequiel Estrella Arias fue remitido al Ministerio Público, todavía no ha sido trasladado hasta esta sede judicial. Para continuar el proceso tras ser señalado por ser el que habría alquilado el vehículo que utilizaron sus dos hermanos, su primo y su amigo, para cometer el delito. Él se desliga total y cabalmente de todo lo que ha querido indagar el Ministerio Público y la Policía Nacional. Él no tiene nada que ver con eso de la entrega del vehículo como lo que debe establecer el órgano investigador. El abogado intentó este día obtener la libertad del imputado Eddie Emanuel Segura Arias a través de un habeas corpus, tras alegar que no le fue solicitada la coerción dentro del plazo establecido por la ley, pero fue rechazada por la jueza Diana Moreno de la octava sala penal de esta demarcación. Yo lo que establezco es que los jueces se deben a la ley y a la Constitución. Yo sometí inclusive ese recurso de habeas corpus mucho antes de que se me notificara a mí la solicitud de imposición de medidas de coerción. Los hechos están ahí. Existen tres verdades. La verdad del Ministerio Público, la verdad de la defensa técnica y la verdad de la verdad que es la que va a prevalecer. Según el Ministerio Público, además de Segura Arias, en el asalto a la sucursal de la avenida Luperón del Banco Popular, participaron sus primos Jorge Luis y Richard Michel Estrella Arias y su amigo Joan Beliar Aibar, estos dos últimos abatidos por la policía. A los dos implicados en el robo que permanecen apresados en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia, se les conocerán medidas de coerción este viernes. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias.